Como parte de su objetivo de mantener la calidad educativa que ofrece y formar a estudiantes competitivos y felices, la Universidad TechMilenio elaboró un nuevo modelo de enseñanza que aplicará a partir de agosto próximo al comenzar el nuevo ciclo escolar. La directora de esa casa de estudios, Cristina Peña Arrieta, explicó que uno de los principales elementos de ese cambio es la flexibilidad. Ahora el plan de estudios permitirá a los jóvenes elegir una parte de su formación académica a fin de que ésta sea acorde con sus intereses particulares. El 40% de los temas del plan de estudio serán aquellos relacionados con la licenciatura que hayan elegido, otro 20% serán aspectos relacionados con la formación personal y el 40% restante serán tópicos o asignaturas de acuerdo con las aptitudes, intereses o gustos del alumno. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar. Gracias. 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 Gracias.